Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi sección de finanzas de andar por casa. Hoy os voy a comentar los resultados de la última subasta de letras del tesoro celebrada el martes pasado, día 8 de octubre, que fueron las de 3 y 9 meses. Los resultados de la subasta de letras a 3 meses fueron del 3,067% de rentabilidad normalizada superior a la obtenida en el mes previo, que fue del 2,86%. Y en cambio, para la subasta de letras a 9 meses, la rentabilidad que se ha obtenido ha sido del 2,848%, inferior al 3,027% del mes de septiembre. Aquí tengo una... ¿Qué pasa, Clot? ¿Me ayudas a hacer el vídeo de finanzas? Bueno, no sé dónde andaba, pero vaya, el tema es que como comentario general, es que la tendencia en las rentabilidades que se van obteniendo, van paulatinamente descendiendo. Pero curiosamente, en la subasta de 3 meses, en lugar de seguir esa tendencia, pues se ha visto un repunte. Un repunte que yo creo que es puntual. Y por lo que he podido leer, pues se debe a que con el aumento de la tensión geopolítica entre Irán e Israel, pues ha habido una subida de los precios del petróleo. Que yo creo que va a ser puntual. Pero claro, los mercados, aunque la probabilidad pueda que sea baja, pues han visto que si los precios del petróleo suben, pues eso va a afectar al IPC de los meses venideros. Y eso podría enfriar la tendencia que estamos viendo de paulatina bajada de tipos en los bancos rentales. Esa es la explicación más o menos. Pero como os digo, a mí me da la impresión de que esto va a ser un asunto puntual y la bajada de tipos en las siguientes subastas va a seguir la tendencia a la baja. No obstante, pues como veis, estamos con rentabilidades superiores al 2,5%, entre el 2,5% y el 3%, más o menos. Y bueno, por el momento, como ya os he comentado en otros vídeos, yo voy a seguir invirtiendo a letras hasta que esas rentabilidades bajen del 2,5% y ya no me resulte interesante invertir en este tipo de producto. Y nada más, pues solo comentar que si os gustan estos vídeos me deis un like, animaros a suscribiros para estar informados de este y otros asuntillos de Finanzas de Andar por Casa que considero que puedan interesar. Y además, como es gratis, pues no cuesta nada suscribirse. Y nada, me despido hasta la subasta del próximo mes y que os vaya todo muy bien. Un saludo y hasta pronto. Chao, chao.